Hola Virgo, bienvenido. Vamos a ver cuáles son esos mensajes que quieren en este momento transmitirte tus guías, energías generales para ti, para los próximos días. Recuerda que tú eres el creador de tu propia vida. De acuerdo a las decisiones que vayas tomando, cada día vas construyendo lo que será tu mañana, lo que será tu futuro. Te invito a que mires tu signo ascendente, venoso lunar, para que complementes este mensaje. Y con seguridad hay un mensaje para ti, aunque sientas que toda la lectura no resuena contigo. Y tu mensaje, un susurro de los ángeles para hoy es, tómate tiempo para ti mismo, regálate momentos de placer. Virgo es un signo de mucho trabajo, un signo, son personas muy entregadas, muy sacrificadas, que a veces nos olvidamos de también regalarnos a nosotros momentos de placer, momentos de bienestar, hacer cosas por nosotros. Pues te están diciendo que te tomes un tiempo para ti mismo y que te regale momentos de placer, que en este momento es importante que te dediques tiempo a ti. Vamos a ver. Virgo, ¿qué necesita saber Virgo? Aquí me muestran la energía de la fuerza y la voy a tener en cuenta, porque con esta carta lo que siento es que Virgo ha superado obstáculos, miedos. Virgo se ha fortalecido y se ha regenerado con las adversidades que la vida le ha ido poniendo. Una persona súper resiliente que a pesar de las tormentas siempre tiene esa fe y esa esperanza en que va a salir el sol y resiste hasta que vuelve a salir ese sol. Pero esto le nutre, le hace más fuerte, le va fortaleciendo, valga la redundancia. Por eso sentí que este arcano mayor es tan importante. Un signo de Leo también puede ser importante para ti. En la base se queda la gran sacerdotisa y el juicio y la estrella. Hay cosas que ya tú vienes intuyendo, que ya tú vienes trabajando en ti. Siento que para los Virgos que estoy leyendo son personas que ya han crecido espiritualmente. Muchos están ya en ese despertar de conciencia, en ese llamado, a ver la vida, a ver las cosas de manera diferente, a hacer cambios también, o han reconocido que tienen una misión que como almas han venido a cumplir a esta tierra. Siento que estoy leyendo para Virgos que están despiertos, no para Virgos que están solamente enfrascados en la rutina del día a día, sino que están buscando un poco más allá de lo que a simple vista se ve. Recuerda que yo solo soy la mensajera. En principio veo que tú estás batallando con uñas y dientes para liberarte de esa situación que ha sido tan difícil de sobrellevar para ti, que aunque sí te ha podido fortalecer, no ha sido fácil. Un tiempo donde tú pudiste o has podido sentirte que tus caminos que tus caminos estaban cerrados, que mentalmente no veías la salida. Intuitivamente quizás sabes que se te está preparando para algo o intuyes que algo mejor está por venir, pero que en tu día a día te ha tocado lidiar con lo más difícil del no ver las soluciones o el no ver la salida y que solamente haya sido tu fe la que te ha mantenido ahí en esa lucha constante por seguir adelante hasta que llegue el cambio. Ese 3 de bastos de lo que me está hablando es de mirar tu horizonte, pero dejarlo de ver como algo que está en el futuro. Porque recuerda, cuando tú visualizas lo que tú deseas como que está en el futuro, siempre va a estar en el futuro. Para que se pueda dar la materialización de lo que tú quieres, tienes que visualizarlo, sentirlo y pensarlo como que ya lo tienes en este momento presente. ¿Qué pasa? Ahí es cuando entra la realidad que estás viviendo a de alguna manera contradecir tu visualización. Cuando abres tus ojos de estar visualizando y ves que tu entorno es el mismo que antes de ponerte a visualizar, puedes entonces volver a sentir que los caminos no están abiertos. Pero te dicen, continúa viviendo, sintiendo y pensando como si ya tuvieras lo que tú quieres. Si no te sale hoy, intenta hacerlo mañana. Si no te sale mañana, sigue intentándolo. El punto es no rendirte y superar esos miedos y superar mentalmente y emocionalmente el entorno en el que estás viviendo. Para que al visualizar lo que quieres conseguir, dejes de estar en ese futuro y lo puedas ver en tu mundo tangible y real. El Rey de Oros es la energía que va contigo, la energía que te representa, que es signo de tierra. Pero también es el Rey que habla de abundancia económica, de prosperidad, de riqueza, de tener más que suficiente para cubrir tus gastos y para darte algunos ratos, algunos momentos de placer y darte algunos gustos. Siento que el final, y tú lo estás intuyendo, de esta lectura va a ser el no te preocupes por lo que estás viendo en este momento. Porque si sigues enfocándote en lo que quieres, usando esa técnica de verlo y sentirlo como que lo estás viviendo ya, vas a tener los resultados incluso más de lo que estás esperando. Pero el resultado es muy positivo, porque no viene un 3 de oro o no viene un 4 de oro, viene un Rey de Oro. Un Rey de Oro es una persona que tiene abundancia y prosperidad económica, que tiene sus propias posesiones económicas. Es una persona que está muy estable económicamente, que tiene para su propia vida incluso para ayudar. Quiero sacar una fila más, la justicia. La justicia sobre el 8 de espada, que es el no ver las cosas con claridad. También intuitivamente, creo que es en el tarot, el buen tarot o el tarot de la benevolencia, que la carta del 8 de espada está representado por una persona que sí, una mujer está entre espadas que le bloquean el camino, pero que tiene detrás un búho o una lechuza, reflejando que se está guiando por su fe, por su sabiduría interior, por su intuición, más allá de lo que físicamente tenga en su mundo actual. Y aquí vi esta imagen cuando me salió la carta de la justicia sobre ese 8 de espada. Sigue manteniéndote en equilibrio, en balance, procura seguir manteniendo esa fe porque muy pronto se va a traer justicia a lo que tú estás viendo en este momento como no solucionable, como problemas, como algo sin salida. Pero a la vez lo intuye, lo estás viendo como que no es posible, pero a la vez intuye que el cambio sí viene. Mantente guiado, guiándote por tu intuición. 7 de copas. Algo muy importante. Sigue soñando a lo grande. No sueñes en pequeño, sueña a lo grande. Después crea un plan para ir a por lo que tú quieres, sí. Pero no bajes tus sueños a las posibilidades que tienes el día de hoy. No, sueña a lo grande, que tu realidad se va a moldar a lo que tú estás soñando, a lo que tú estás pensando y sintiendo. Y el 6 de copas. Quiero una carta más para esto. Vale. El pasado. Siento aquí que hay algo que tiene que ver con esas personas que ya no están en este plano. O un compromiso de alma que tú hiciste antes de venir a la tierra. Sería muy bueno que hicieras decretos sobre yo corto con esos patrones, con esos compromisos de alma que hice antes de venir a la tierra porque estoy destinado para vivir en abundancia, en prosperidad, en armonía. Bueno, todo lo que tú quieras pedir. Porque siento aquí que lo que realmente te paraliza o te bloquea es precisamente o tiene detrás fondo un contrato que tú hiciste o lo que te enseñaron tus padres o una herencia familiar que traes contigo. Que vas a vencer porque estás destinado a hacer otra cosa. Pero que era necesario que te pusieran esto en el camino como para entrenarte. Desde el principio te dije esa palabra. Como un entrenamiento porque lo sentí así. Lo que tú estás viviendo en este momento es temporal. Muy pronto va a terminar. Pero más allá de terminar, vas a poder ver con claridad que todo ha sido. Y me dice, y alguno de ustedes ya lo siente, ya lo sabe. Eres la persona que has venido a romper con los patrones de pobreza de tu linaje familiar. Así. Tú eres la persona elegida que con tu fuerza, con tu determinación, con tus acciones, con tu voluntad también, has venido a cambiar ese linaje familiar de carencias, de limitaciones, de que todo se bloquea cuando mejor está por salir, que ya tú piensas que sí que todo va a salir muy bien. Y ese castillo se te derrumba en el aire. Algo que se ha venido repitiendo generación tras generación en tu familia. Me dicen, pudiera ser que en uno de esos momentos en los que tú te tomes para meditar, para reflexionar, o bien se te aclare este tema, este punto, o que tú elijas esos momentos para visualizar precisamente que tú eres esa persona que rompe con todos los patrones y que logra lo que todo tu linaje familiar no ha logrado. Wow. Vamos a ver qué otro mensaje necesita Virgo. Últimamente para Virgo se está tratando mucho este tema de patrones y se lo van a seguir repitiendo en tanto no lo tengas vencido. De hecho, constantemente vas a seguir lidiando con pensamientos limitantes, con cosas que están programadas en ti para que las vayas venciendo poco a poco. Vamos a ver. Wow, mira, mira este mensaje. Es importante que confíes en tu intuición y aunque todavía no estés seguro de lo que está sucediendo, te dicen pronto todo quedará al descubierto. Así que preocuparse es una pérdida de tiempo. Me encanta. Entonces, aquí me están hablando acerca específicamente de los niños, que pueden ser una parte importante en este momento de tu vida, pero también el cuidar de tu niño interior es sumamente importante en este momento. Personas también que conociste en tu infancia puede que estén en este tiempo volviendo para conectar contigo, infancia, adolescencia, para conectar contigo. Y puede ser importante porque puede traerte recuerdos muy bonitos, pero lo esencial que estoy sintiendo aquí es curar esas heridas del pasado, de esos viejos recuerdos, trabajando en tu niño interior. Y también si todavía tienes el mismo sueño que tenías cuando eras un pequeño, o sueños que tenías en ese momento, poderlos revivir en este momento presente. Porque va a estar alineado con los cambios que tú estás dando ahora. ¿Vale? Por otra parte te dicen que es el momento de dejar de esperar y de dejar de posponer las cosas. Tomar una decisión y la decisión comienza, por supuesto, en ti, en tu mente, en esas reflexiones que tú estás llevando a cabo, para darle prioridad a lo que tú quieres, a tu objetivo, a avanzar. Si necesitas estudiar, si necesitas investigar más, pues adelante. ¿Vale? Pero no sobreanalizar demasiado las cosas porque recuerda que la mente siempre trata de llevarte al lado más seguro, pero que no te deja expandirte, que no te deja avanzar. Entonces es momento de escuchar tu intuición. ¿Vale? Ahora, por otra parte, es necesario actuar con cuidado, actuar con madurez, sí, pero hay que tomar acción. No es quedarte sabiendo lo que hay que hacer y no tomar acción. Por eso te dicen, no pospongas, no pospongas más. Hay que dejar de posponer. Hay que dejar de seguir pasando los días y no hacerlo. Hay que tomar acción. Hay que dar un paso adelante y ser tu propio líder. Has venido a ser líder. Has venido a dar luz. ¿Con qué? Con tu ejemplo. Si tú eres esa persona elegida para romper con los patrones de tu familia, para demostrar que sí es posible lo que tantos dijeron que no, es porque tú vas a ser o tú eres un líder. Empezando por ser líder de tu propia vida y con tu ejemplo, entonces dar luz a los demás. Dice, no te apartes del foco de atención, porque tus planes serán un éxito, siempre y cuando mantengas una perspectiva amplia de la situación o del problema. No encerrarte a esto tiene que ser de esta manera. No abre el campo. Abre el campo y fluye y permite que las cosas sean como Dios permita que sean. Tú haz tu parte, como siempre digo, y después entrégalo en las manos de Dios para que Él mueva las energías y traiga lo que sea mejor para ti. Pero la parte que te toca, que es ser el líder de tu propia vida, tomar las decisiones que te acerquen a tu propósito o a lo que tú quieres lograr, esa parte te corresponde a ti. Cuando Dios, el universo, la fuente, como tú le quieras llamar, ve que tú estás actuando, que estás obrando con fe, entonces recibe tu petición y la pone frente a ti en el tiempo divino. Que recuerda, no es el mismo tiempo que el de nosotros. Quiero por último sacarte un mensaje del oráculo, los ángeles de la guarda. Vamos a ver. Un mensaje de tu ángel de la guarda. Esta se quiso caer. Y dice, afirmación. Sé consciente del impacto de tu lenguaje y de tus pensamientos. La afirmación más poderosa que puedes formular, sentir o pronunciar es gracias. Sé agradecido por todas las bendiciones que se manifiesten en tu vida. Si agradecemos el orden divino que rige nuestra vida, el universo nos envía las bendiciones más hermosas. Eres un creador poderoso. Todo lo que dices y piensas resuena en el corazón de la creación. Y la creación responde positivamente. Ahí está. Eres un creador poderoso. Porque todo lo que pides, que lo mandas al universo, que lo mandas a la creación, que lo mandas a Dios, le estás informando, le estás diciendo, esto es lo que quiero. Pero esto se lo puedes decir a través de qué? A través del agradecimiento por lo que ya te dio. A través del pensar, sentir y hablar con perspectiva positiva y amplia de tu vida y de tu situación. Siempre abriendo el campo a que Dios sabe lo que es mejor para ti. Y aunque tú desde el ego quieras una cosa, el final, el resultado final siempre va a venir de parte de Dios como la mejor opción para ti. Espero de alguna manera haberte ayudado, Virgo. Un beso grande. Bendiciones. 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 Bendiciones.